Música Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron preferí negarme Pa' no tener que contarle a nadie mi motivo Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme Me quedo en la capital por cosas del destino Porque el medio de mi viejo es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar Que encerrado temblando escribí una carta que detalla mi tristeza, mi ausencia sentimental Que me traigan razones de esperarme y mis compañeros Las anécdotas y los cuentos buenos que son costumbre de hallar Reinglones para mis viejos diciéndole cuánto lo recuerdo Mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar A no mortificarme ni escuchar la radio Y yo me atrevo que si el mango está en la plaza igual Que si el metro esta lana sintió Si bajo otoño salas del plan ¿Qué pasó? Que aquí estoy pero mi alma estallar Que aquí estoy pero mi alma estallar Tengo que hacerle a la vieja Sara Una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí Que yo la tengo olvidada Pa' que no diga de mí Que yo la tengo olvidada